Señoras y señores aficionados a Receptor.com.mx, sean ustedes bienvenidos a este gran programa que ha tenido mucho éxito porque conocemos muchas, muchas épocas de nuestro fútbol americano y grandes personajes que han atravesado por este enorme deporte y hoy tenemos un invitado de lujo, es un funcionario público muy conocido por ustedes a lo mejor a través de las noticias, pero que tiene como base sólida de su formación y de su desarrollo y de su ejecución en su labor profesional, el fútbol americano, así es. Manelí Carabiotto, nos da muchísimo gusto que nos recibas, gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Receptor Entrevista. ¿Cómo estás? Bien, Alberto, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de participar en este espacio. Pues de ti vamos a tener que aprender muchas cosas, conocer muchas cosas, Manelí Carabiotto, porque si oíamos de ti, ¿qué cargo desempeñaste hace apenas un par de años en el gobierno federal? Bueno, el último cargo público fue ser comisionado general de la Policía Federal, lo cual me llena de orgullo. Yo fui el último comisionado bajo ese modelo y como todos sabemos, la Policía Federal desapareció dando paso a la Guardia Nacional, así que esa fue la última responsabilidad que tuve. Exactamente, exactamente. Por ahí en tus tweets leíamos cuánta gente estaba bajo tu cargo. Bueno, la corporación tenía 40 mil elementos aproximadamente. Entonces, sí, era muy grande la Policía Federal, una organización que duró, digamos, como dos sexenios, ¿no? Dos sexenios y era muy grande y era encargada. Ajá. Sí, así es. Estamos hablando de una corporación que tuvo dos sexenios de consolidación. Empieza a dibujarse desde hace tres, pero ya con una orgánica, con una ley específica del año 2009. Creo que es la ley, pero la Policía Federal ya venía formándose desde antes. ¿Hace dos años qué edad tenías, Manelí? Hace dos años tenía 40 y... o bueno, voy a cumplir 47 en diciembre. Ah, tenías 45 años. Sí. Pues era una responsabilidad muy, muy fuerte, donde había que tener mucha disciplina, ¿no? Sobre todo, ¿qué profesión eres tú, Manelí, Cravioto? Yo soy abogado, estudié Derecho en una universidad que se llama la Universidad Latina y después me especialicé y hice mi posgrado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Entonces, siempre tuve la actividad con la cuestión penal, con la criminología y de ahí se fue derivando el gusto por la seguridad pública y he tratado de combinar estas pasiones. Realmente, tu nombre, ¿verdad? Yo me salté un apellido, ¿no? Manelí Castilla Cravioto. Castilla Cravioto. Exactamente. Es que estaba yo registrado ahí en el teléfono mal, pero el que estaba mal era yo. Manelí Castilla Cravioto. A mi mamá le va a dar mucho gusto. Ándale. Sí, hombre, que generalmente las mamás quedan fuera, ¿verdad? De los nombres ahí, de las personalidades. Le va a dar mucho gusto. Manelí Castilla Cravioto. Entonces, ese fue tu ámbito que te empezaste a desarrollar. Te pregunto esto de la disciplina porque, bueno, una corporación policíaca requiere de un régimen, de mucha disciplina. Un régimen policíaco, pues bueno, ciertamente tiene rasgos de la milicia, ¿no? De una disciplina muy castrense. ¿Es así? Bueno, la policía tiene un carácter civil. La disciplina de las corporaciones civiles tiende a ser distinta a las de los militares, pero la disciplina está ahí. Y una policía sin disciplina no puede absolutamente hacer nada. La disciplina es un ingrediente toral en cualquier corporación. Y creo que la policía es una de las instancias más importantes en la vida pública. Y la disciplina que se requiere para estar debajo de un uniforme, de socializar, sin por ello demeritar el rol que juega el servidor público, implican absolutamente muchas cosas, pero la disciplina como base. Sin duda alguna. Creo que es sinónimo. Policía es sinónimo de disciplina. Exactamente. Te lo preguntaba por esto, fíjate, porque ahora vamos a adentrarnos a tu etapa de jugador de fútbol americano. Yo siempre he dicho en los diferentes espacios de receptor.com.mx que el fútbol americano es una disciplina casi marcial. Es casi militar, porque cuando entra uno al terreno de juego hay una sola voz, la de los coaches o la del head coach, y todo el mundo tiene que acatar sin democracia. No se ponen a consideración las órdenes, simplemente se ejecutan y se tratan de ejecutar cada vez mejor. Eso te enseñó en parte el fútbol americano. Cuéntanos, cuéntanos qué tan importante es el fútbol americano para ti. A ver, sin duda, lo que me parece fundamental del fútbol americano, más allá de la disciplina, es el sentido de equipo. Eso que desarrollas, de saber que eres un pequeño engrane de una maquinaria que jugada con jugada tiene que funcionar, que tienes asignaciones, que tienes un compromiso con el de al lado, con el que está atrás, con el que va a correr, y que dependes de un esfuerzo realizado mucho tiempo antes. Es decir, que para llegar al momento de estar en una jugada con un equipo que has estudiado antes, pero con el que no te has enfrentado, requiere mucho tiempo de preparación y requiere de agarrar un ritmo, no solo en lo deportivo, en la convivencia, en el respeto a tus compañeros, a tus coaches, a las familias. Y sé que cada quien puede hablar de su deporte maravillas, y creo que el deporte por sí mismo es una gran circunstancia para el ser humano. Pero el fútbol americano es una cosa distinta, que como bien dices, en momentos se deja de ver hasta como un deporte. Porque es algo mucho más complejo, es algo más profundo el fútbol americano, es una forma de vida, son muchas cosas. ¿Quién influyó en ti para que jugaras fútbol americano? ¿Y desde qué edad empezaste a jugar fútbol americano? Fíjate que es muy curioso. Mi padre y mis tíos nacieron en Yucatán, y todos vinieron a estudiar la prevocacional, la vocacional, y después sus carreras en el Politécnico. Entonces, el fútbol americano ya era parte de la costumbre familiar. Desde que yo era un niño, pues mi papá jugó fugazmente el fútbol americano con los osos del pentatlón, pero un tío mío jugó en Cheyennes. Y un primo hermano, hijo de uno de los hermanos mayores de mi papá, es de esa generación de Carlos Cupido, jugando con zorros en Boca 3. Entonces, yo de pequeño, viviendo en Tlatelolco, porque vivíamos ahí en la unidad de Tlatelolco, y mi padre trabajando y dando clases en la ESCA, pues en algún momento yo ya me vi entrenando con Hugo Latisner y con la maquinita que fueron mis primeros coaches. En paz descanse, Marco Zárate, José Ángel Q, que creo que fue su cumpleaños ayer o hoy, el Parras, con Sergio, el Aguilucho, con Braulio, López. Esa maquinita fueron mis primeros coaches y como head coach a Hugo Latisner. Entonces, no pude tener mejor inicio en el fútbol americano. Habría tenido yo quizás ocho años o siete, no recuerdo exactamente, pero pues desde ahí empezó, y mis hermanos menores jugando con Roberto Centurión en Paluelitos, en Águilas Blancas, y de ahí, pues ya no nos fuimos, salvo cuando interrumpimos porque nos fuimos a vivir a Yucatán, y ahí llegamos a formar un equipo también. ¿A poco? Ahorita me cuentas, ahorita me cuentas de eso. Hay que ubicarle un poquitito a la gente. Tlatelolco es una unidad en el centro de la ciudad, ahí en el eje central y reforma, muy céntrica, y el casco de Santo Tomás no está tan lejos. Creo que hasta caminando se puede ir unos, son como kilómetro y medio, dos minutos. Exactamente, no está lejos. Y entonces, pues bueno, eso te facilitaba que cayeras. Bueno, ya había la inclinación en tu familia del Politécnico, y pues qué mejor que las Águilas Blancas en infantiles. Pues platícanos ese momento cuando te llevaron a entrenar por primera vez ahí al casco de Santo Tomás, todos los chamacos equipados, o estaban en cortos, varias categorías de diferentes tamaños, ¿cómo los veías tú? ¿Qué sabías tú del deporte? ¿Cómo fue esa primera impresión que te dejó el terreno de juego? Mira, mucha gente no me cree, pero recuerdo perfecto el día que llegué al casco. O sea, tengo el detalle perfecto, a ver los grupos de muchachos corriendo, por categorías, y nosotros preguntando cuál me correspondía, ¿no? Este, llegaban a pesarte, a preguntarte la edad. Yo siempre batallé con ese tema porque soy de diciembre. Entonces, en todos los sentidos, en la escuela, pero en el deporte, era muy importante la edad, en peso, pues me asignaron a la Tiny Tot, que era la primera categoría, cuando todavía Aguilas Blancas, pues decía Bob Warner. Este, y de ahí me incorporaron, estaba por empezar el entrenamiento, nos pusieron a correr, y recuerdo perfecto que no haber, no haber podido terminar ni la primera vuelta, porque, pues, era para mí algo muy novedoso. Algunos de ellos ya habían jugado, venían de pañuelitos, o estaban repitiendo la categoría, pero ya como que había un grupito ahí que ya se identificaba, y poco a poco agarrar ritmo, este, a preguntar por las posiciones, porque, pues, era un mundo nuevo, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfecto esa llegada, y después, paulatinamente, empezar a hacer el esfuerzo de quedarte. Llegaban las fechas del corte famoso. ¿A poco había corte ahí en los Tiny Tot? Sí. Por supuesto, ¿no? Y aparte, se sufría, porque empezábamos un grupo de 40, 50 niños, este, porque en aquel entonces, recordarás, que era el AOC, estaba empezando, con toda su fuerza, la infantil de Águilas Blancas, y en general, las ligas empezaron a fortalecerse a mucho, entonces había demasiada demanda, demasiada demanda. Entonces, llegaba el primer corte, había hasta dos cortes, antes de cerrar la lista, y a sufrir, a ganar con un lugar, desde aquel momento, desde chiquito, aprendes a lidiar con eso, ¿no? El tener que esforzarte, el no faltar a entrenar, el tratar de hacer las cosas bien, para que, llegado el momento, te contemplen. Y eso, eso no lo olvidé jamás, esa primera temporada. Es más, tengo el recuerdo, de la primera jugada, de mi vida como jugador, y la platicamos muy seguido, creo, con amigos todavía, de aquella época. Fue, fue una carrera, fue contra Aguiluchitos, del colegio militar, y fue una carrera, que encabezó Luciano Reta. Luciano Reta, este, el hijo de Don Luqui, en paz descanse, era una, Ray Wishbone 34 Option. Este. ¿A poco? Ray Wishbone 34 Option. 34 Option. Y la corría Luciano, y el coreback, ¿sabes quién era? Era Daniel Rodríguez, el huarache. ¿Daniel Rodríguez y Rodríguez? Sí. ¿A poco? De coreback. Sí. Éramos un grupo muy, muy bonito, niños. Esa fue la primera corrida, de nuestra vida, este. Tenía jugada, y fue touchdown. Órale. Sí. Ahí, por ejemplo, antes de llegar a esa primer jugada, pues, este, empiezan con que los ejercicios, ¿no? Que tablas, y que, y que los saltos estos, no me acuerdo cómo se llamaban, y, y, y los, los ochos, ¿no? A ver, a ver ochos, y este, toda esa coordinación, y todo eso, este, empezó a ser fácil para ti, fue un reto. ¿Cuándo fue que te enamoraste del fútbol americano? A ver, fue, yo me enamoré del, del esfuerzo que me generó, el aprender todo eso. Sí. Yo era un niño con, pues, nunca ni cuando nací estuve en mi peso, siempre, el peso para mí fue, siempre fue factor. Este, entonces, las habilidades que, 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 que desarrollas, no son iguales para todos. Estás viendo a, a los flacos correr como gacelas, y brincar, este, igual, y a uno le costaba el doble trabajo, pero, pues, asumes que eres liniero, ¿no? Este, entonces, sí fue, fue un reto empezar a, agarrar ritmo, y después acabé siendo un hombre pesado, pero muy rápido, muy rápido. Y, la verdad es que fue, fue muy bonito. Todo eso que dices, me remonta a esos ejercicios, este, cuando nos lo ponía el polaco, ¿te acuerdas del coach? El polaco. Sí, cómo no, sí, sí, el que era, les enseñaba atletismo, a las águilas blancas, a la liga mayor, sí. Nos daba clínicas, etcétera, bueno, pues, con él. Estamos hablando de finales de los setentas, ¿verdad? Principios de los ochentas, quizás. Principios de los ochentas. Sí, creo, 1980, quizás. 80, sí, 79, 80. Sí, entonces, este, pues, bueno, todo eso que recuerdas era parte de, de, de aquello que llevas tatuado, ¿no? Te aprendes las primeras, porras, este, locales. La utilería, cuando te dieron la utilería por primera vez, ¿dónde fue? Este, hay quienes lo recuerdan perfectamente, que incluso les decían, a ver, este, pónganle las galletas, ¿y cuáles galletas? ¿Vale, vale, recomer? Fíjate que, a ver, también lo tengo muy claro, fue en el nido viejo, en el que estaba por los arrancaderos, este, y, y era llegar a buscar en una pila de, 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 de cascos, el que te quede, ¿no? El que te quede, este, y, pues, sabértelo medir, ya el coach es el que te decía si te quedaban o no, tú sentías que ya estaba perfectamente equipado, pero, te decían que si metías la mano, la barra, la distancia que tiene que tener, si no, es que no, no te queda. me tocó ver, me tocó ver que había cascos de, 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 de cuerdas. Sí, claro. Había cascos de cuerdas, ya eran mínimos, pero ya me, nos tocaron ya la etapa de los gajos, todavía no había cámaras de aire, todo eran de gajos, y había unos gajos más suavecitos que otros, que en tu plástico interno, te sangraba la frente. Sí. Te sangraba, ¿no? Las barras, ¿no? También la barra era escoger alguna, porque tú ya veías fútbol americano profesional de la NFL, ¿a quién veías? ¿A quién admirabas? A los Cowboys. Eres de esos, no puede ser. Siempre. Fíjate que, que nunca, ahí sí para qué vas, no sé cómo empezó, este, mi papá también le va a los Cowboys, yo creo que, que esa generación, recordamos que de los primeros partidos que se transmitían, eran los de los vaqueros de Dallas, ¿no? Y con radio también, entonces, no había grandes opciones, este, para, compenetrarte, y había, antecedentes, importantes de los vaqueros de Dallas, ya estaba Rafael Septién por allá, este, como pateador, y, no sé, la época de Stoback, este, este, yo creo que es de ahí, ya no hubo, ya no hubo vuelta atrás, y sí somos, somos vaqueros. Y, y entonces, este, y, pues, como dices que estabas gordito, estabas gordito, entonces, ahí sí, luego, luego los coaches, a ver, los gorditos, vénganse para acá, ustedes van a ser linieros, ¿no? muy bueno, pues, órale, ¿no? ¿De qué se trata? porque mi papá, muy, muy ingenuo, este, me veía cualidades de fullback, este, porque me veía como su hijo, porque ya, en un equipo competitivo, pues, ¿cuál fullback, no? si no corría, pero ni, ni los 10 metros, sí, y había buenos fullback, creo que el huarache era coreback, y era fullback, estaba Luciano Reta, este, teníamos, teníamos, estaba Salvador Esqueda, Miguel Esqueda, chico, el, el hijo de Salvador, este, había un buen equipo, entonces, te vas ubicando en tu realidad, y descubres la maravilla que es la línea, la ofensiva y la defensiva, estuve en ambas, jugué en ambas, este, fui en aquellos, ayer, recordarás que jugabas todo el partido, difícilmente, tenías, eras ofensivo, defensivo, estabas en equipos especiales, y la verdad es que, así me hice, viniero, y, y solo en, en Yucatán, este, me pude dar el lujo de ser coreback, y de ser corredor, pues, porque era un equipo nuevo, este, y nos dábamos ese lujo de hacer de todo ya. Este, y cómo, cómo les fue en esa primera, este, temporada en infantiles, ahí, este, era round robin, seis partiditos, y, y el que gane más. Salimos campeones. ¿Quién era el tiro, quién era el tiro para las águilas blancas? Las águilas azules. Ah, ya. Ya. Jugaban, este, ahí por, por la buena. Ajá. Ellos son los que nos llegaron a ganar en esa temporada, este, un partido, pero ellos perdieron dos. Ok. Entonces, la final la jugamos contra Frailes del Tepeyac. Ok. Y ganaron. No, no, qué bueno, no, 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 pues muy bien. Y además, pues bueno, las mieles del campeonato, cuando uno es niño, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Dónde fue la fiesta? ¿Dónde se fueron a, 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 a acampar? Si es que se fueron a acampar o cómo fue el festejo. A ver, el festejo falla en el casco porque ahí fue el partido. Este, que en vez de champaña nos echaron agua mineral. Pero el campamento se hizo en Casa de Loro Rueda, en Villa del Carbón. En Paz Descanse, este, el señor Rueda, y, y con, con sus hijos, su esposa, este, Edson, que jugaba también con nosotros en la infantil, creo que es el único que se fue desde el pañuelito, hasta la mayor. Creo que tiene ese reconocimiento en Águilas Blancas. Y ellos tenían una casa en Villa del Carbón. Entonces ahí nos íbamos todo el equipo. Y montábamos las tiendas de campaña con las familias. Y cerca había un río. Entonces, era, era como ir a Disneylandia. Bueno, yo fui a conocer Disneylandia a los 44 años de edad. Pero me imagino que, que con la misma ilusión que en aquel entonces los niños normales, que quería conocer Disneylandia, para nosotros era, él no sabía del carbón con los ruedas. Entonces, ¿cuántas infantiles jugaste en Águilas Blancas? Yo jugué, pues todas. ¿Todas? pero, ya, pero ya les puedo. Ah, o sea, a Yucatán. Sí, por eso, jugaste cuántas temporadas, y después te fuiste a Yucatán. Había ido, este, como dos categorías antes de la juvenil. Ah, ok. Me fui a Yucatán. ¿Te fuiste a Yucatán cuánto tiempo? Dos años, nada más. Dos años, y ahí fundaron un equipo, entonces, ¿quién lo fundó? ¿Tu papá o quién? Fíjate que coincidieron muchas cosas. Estaba como cónsul de Estados Unidos en Mérida, Brian Salter, que había sido un free safety de los pelerrojas de Washington, este, de los que llegaron al Super Bowl y todo. Entonces, él, pues, obviamente traía toda la intención de hacer algo en el club americano, en un estado en donde, pues, ni el clima ayuda mucho, en donde el deporte rey es el béisbol, este, sacaron una convocatoria, y, pues, ahí mis papás se involucraron, hicieron el cuerpo directivo, con algunas otras familias de gente que también venía de México, y generamos los, construimos los cardenales de Yucatán, este, y ahí sí, la verdad, fue padrísima la etapa, porque, pues, era fundar, jugar, hacías medio de coach, este, me ponían hasta de árbitro para la siguiente categoría en los partidos, este, fue, fue muy, muy, muy interesante, muy formativo, no ganamos nada, llegaban a jugar los equipos de Tabasco, este, de Quintana Roo, ya traían muchos años, este, jugando, pues, no, no ganamos absolutamente nada, pero, pero fue una buena, una buena elección, entonces, regresé, y me volví a incorporar a las blancas. Fíjate que, entonces, este, bien interesante, porque, sí, Mérida es muy complicado, la temporada es, la, no la temporada, digo, la temperatura es calurosa, hay que entrenar de noche, este, no hay mucha, este, afición por eso mismo, porque es un deporte en el que utilizas toda una, toda una, este, utilería, todo un equipo que, pues, no es al revés de lo que podría ser el calor, pero, entonces, digamos que ustedes a lo mejor empezaron a cimentar esa pequeña semilla del fútbol americano. Sí, sin duda alguna, o sea, esta, esta primera generación de padres, este, que tenían hijos en edad de jugar, que iniciaron con esto, entiendo que el equipo desapareció, pero se formaron otros dos, tres equipos, y ahorita con, con el APE de las universidades privadas, en el que he tenido, hay equipos, me parece ya muy competitivos, no estoy de todo, este, enterado, pero, me ha tocado ver, este, aisladamente reportajes, pues, que están jugando a buen nivel allá. Sí, fíjate que está, está la OFASE, que es la organización de fútbol americano del sureste, y hay equipos de, este, Mérida, hay equipos de Quintana Roo, de Chetumal, de Cancún, de Isla Mujeres, entonces, y como se ha ido tanto chilango para aquella zona de Cancún, zona turística, este, pues, se han llevado el fútbol americano, entonces, pues, qué bueno, porque ya hay buena alternativa de que la haces. Sí, claro, sí. Ahora dime, entonces, regresaste a la Ciudad de México después de dos años, y regresaste a jugar a las Águilas Blancas. Sí, yo creo que así como llegamos, me fui a presentar al casco, este, y ahí me tocó repetir categoría, este, todos mis compañeros ya habían, algunos ya habían subido, este, y a mí me tocó repetir, entonces, ahí me aventé, la última etapa ya de la infantil, y de la, la primera de la juvenil, esa es la que me quedé ahí en las Blancas. Perfecto, ya en juvenil, entonces, ahí ya los cates ya son más grandes, obviamente el entrenamiento es de mucho mayor exigencia, porque ya entran a un nivel competitivo. ¿Qué, qué, qué empezaste a ver tú, en cuanto a la disciplina? ¿Estabas de acuerdo con la disciplina? ¿Eras tú un soldado, como debe ser un jugador del fútbol americano? Ahí debo reconocer que tuve, este, una mala experiencia, no con el fútbol americano en sí, porque el fútbol americano seguirá produciendo el balbarte de todo esto, pero cuando ya no eres conocido, cuando tus méritos como jugador ya no son del conocimiento del coach que está ahí, cuando no tienes ese respaldo de haber jugado las últimas temporadas con un conjunto, te aísla y se vuelve más competitivo y te cuesta el triple de trabajo. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo tuve, ya vivíamos en Ciudad Universitaria, literalmente en Copilco, pegados al muro de Ceú, y yo me iba todavía hasta el casco de Santo Tomás a entrenar. No me metían a jugar, yo sentía que hacía demasiado esfuerzo como para ganarme un lugar, ganar los méritos para tener, pero ahora en la hora pues vas a la banca. Fue muy duro, fue durísimo, no poderme identificar con el esquema que traía, entonces este coach, y acabé alejándome de ahí las venidas. No me digas, es que el fútbol americano así es medio ingrato, ¿no? Es cruel, es cruel con la gente, porque desde que hay un corte, ¿sabes qué? Este vamos a hacer corte, y los que no la hicieron, pues adiós, búsquense otro deporte, o sea, te ubica en una realidad que a veces es demasiado cruel, y cuando uno está chavo, pues le pega, ¿no? Y además yo ya trabajaba, Alberto, yo empecé a trabajar muy pequeño, entonces yo ya tenía trabajo, era office boy en una empresa, en aquel entonces, y también era asistente de periodista, yo tenía un tío que era periodista, y me llevaba a ayudarle con la grabadora, y hacer las cosas, pero era un trabajo formal para mí, entonces hay valoras, ¿no? Dices, a ver, de estarme destrozando el físico, recorriendo kilómetros y kilómetros desde el metro, para llegar a que te pongan en la banca, pues vas tomando decisiones, y yo me enfoqué en trabajar y estudiar, y me alejé de la práctica del americano, ¿no? Y no me arrepiento porque hice otras cosas en la vida, siempre procuré estar muy cercano, dando el seguimiento al americano, pero cómo es la vida que, cuando menos te lo esperas, y en el momento más necesario, vuelve a aparecer el fútbol americano, ¿no? Y para mí el reencuentro con el fútbol americano fue a través de los excompañeros del equipo, que es una historia bien bonita, fíjate, muy bonita, porque después de muchos años de no tener contacto con nadie, es más, ni de ir al estadio, ¿no? De repente que te busque alguien del deporte, y te dice, oye, yo quiero hablar contigo, yo ya siendo servidor público, y dije, pues yo voy a tener algún problema, ¿no? A ver, ¿qué le podemos ayudar? Y no, te das cuenta de que te están buscando porque quieren seguir la comunidad, porque tenían ganas de ver en qué sumaban, en cómo empiezas a volver a construir la relación que se construyó en el campo, y me hizo otra vez una palomilla, de puro Aguilar, de hueso colorado, de jugadores de edad mayor, me invitaron a ser parte de la fraternidad, bueno, de acercarme a ver lo que estaban haciendo, me invitaron a compartir con el equipo de liga mayor, en distintos momentos, quieres a dar mensajes, a volver a... Imagínate, fue extraordinario, y ahorita grandes amigos míos, quizás por los que más convivo, y nos mensajeamos y todo, son de águilas blancas, y de categorías que ni siquiera eran la mía, o sea, gente que jugó dos años arriba de uno, o abajo, pero que finalmente el deporte nos unió, y ha sido muy bonito. Esa generación, ese grupo de compañeros, de equipo, llegaron muchos a la liga mayor, muchos están por allá, ¿quiénes son más o menos? Ahmed Becerril, Ah, pues Ahmed Becerril, ajá. Hijo de él, el hermano de él, Luciano Reta, Ivana Arroyo, Roger Cháver Huges, que no llegó a la mayor, pero que su hijo está jugando actualmente en la mayor, este, y bueno, te puedo hablar de Edgar, de Edgar Vázquez, que no llegó, el Polito, José Luis Arroyo, un caballero, que también llegó a mayor, este, una cantidad importante de amigos ahí. Sí. Pero este grupo en particular, increíble, está sido, ha sido muy bonito volvernos a ver, ya con los hijos, o las hijas. Ya, entonces, tú ya tenías esa responsabilidad tan fuerte de ser el comisionado nacional de la, de la, de la seguridad pública, de la Policía Federal. Antes de ser comisionado general, me nombraron, fui el primer titular de la División de la Gendarmería. Ah, ok, ¿eso qué es? ¿Eso qué era? Era el proyecto que el, que el anterior presidente había creado, eh, como una policía de proximidad, eh, que atén, que atienda particularmente al sector productivo, sí, y llegó a ser la policía, dentro de la propia Policía Federal, la división con mayor reconocimiento. Teníamos niveles de aceptación de arriba del 70%, según el INEGI, este, y en ese tiempo es cuando se da, este, este, este encuentro con todos, toda esta palomilla, ¿no? Antes de eso, este, ya tenía yo contacto con muchos de ellos por separado, pero, pero así como grupo otra vez, eh, a partir de eso, ¿no? Y fue muy bueno. Te, te, te identificaron porque, este, pues es que tu nombre es así, como que, no se puede uno borrar, Manelí Castilla Cravioto, ¿no? Este, ¿de dónde, de dónde viene tu nombre? ¿De dónde, de dónde son tus padres? ¿Cuál es el origen? Mi papá es un jateco, mi mamá es de Hidalgo, pero, Manelíc es el nombre de una poesía de Antonio Medisbol, de un jateco, que está tomada de otro, de una novela que se llamó Tierra Baja, de un catalán, es de origen catalán, Manelíc es el personaje de esta obra, de Tierra Baja. Esta, la llevaron al cine, después con, este, Pedro Armendariz, padre, el primero, los Armendariz, este, y fue muy famosa. ¿En qué película? ¿Qué película? Tierra Baja. Tierra Baja, que se llama. Tierra Baja, con Pedro Armendariz, padre, sí. Es el personaje. Y el Manelíc, sí. Ok. Ajá. Castilla, de parte de tu padre, este, ahí en Mérida, ¿son comuns los Castilla, o los Castillo, o hay mucho origen español? En el sureste, es de origen español, pero, en el sureste, hay muchos Castilla. De Oaxaca hacia arriba, hay Castilla. Y el Cravioto, viene, este, fíjate que son unos descendientes, de dos hermanos, genoveses, que llegan a vivir, al estado de Hidalgo, y, de esta misma familia, viene, Alfonso Cravioto, el constituyente del 17. Ok. Y son, todos, de esa parte de Hidalgo. Es decir, los Cravioto, no hay de otra. Todos somos de Hidalgo, la mayoría, poquísimo. El, el cantante, el cantante. Es primo de mi mamá. Es primo de tu mamá. ¿Cómo se llama? Es, Humberto Cravioto. Humberto, Humberto Cravioto. Que, que dicho sea de paso, Humberto Cravioto, y el Cuervo, cantaban muy seguido el himno nacional, en los clásicos, por le unán. Eran muy cercanos al fútbol americano, en esos eventos. Sí, qué bueno. Humberto, Humberto, sí. Sí. ¿Te tocó, este, ir a los juegos en los, en los ochentas, en los noventas, o de plano, este, te desconectaste? Sí, fuiste a algunos partidos. Vamos a ver, de, de los ochentas, este, siendo niño, de los recuerdos más increíbles que tengo, es cuando vas caminando hacia el estadio de Ceú, este, y vas escuchando ya de lejos el, 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 la llegada de los estudiantes en los camiones, ¿no? Este, eran, eran recuerdos impresionantes. me tocaban todavía las antorchas. Ajá. Ajá. El clásico de Poliunán, que era una costumbre. Después, lamentablemente, el porrismo alejó a mucha gente en los estadios. Esto de las antorchas, mucha gente va a decir, ¿cómo? Pues, si eras muy chavos, y eso fue en los, ¿no? Todavía, todavía en, en 1991, en el clásico del 91, se jugó a las cuatro de la tarde, y entonces terminó de noche, y, 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 y esa, se retomó esa costumbre que había en los cincuentas y en los sesentas, ¿sí? Pero sí, 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 hubo, hubo clásicos que terminaron de noche, clásicos Poliuniversidad. Sí, no, a ver, y es una de esas cosas que uno tiene grabado, tatuado en la piel. Me tocó ir a la Universidad de Ciudad de los Deportes, este, también, a ver los, los cuantores hay en las blancas, y después los clásicos. Este, hasta que digo tristemente, el desinterés de las instancias de gobierno, y las instancias académicas, pues dejaron que el porrismo los, los ahuyentes de los estadios una buena cantidad de años, y hoy hay un resurgimiento increíble, que ojalá que no se detenga, de familias completas yendo a los partidos. Ojalá que, que se retome con fuerza, Sí, desafortunadamente, bueno, el porrismo tenía cierta ahí, este, influencia del propio gobierno, porque eran medio grupos de choque, entonces, ya nos platicaba en entrevista, en receptor, entrevista a Carlos Cupido, que en su último año, fíjate, en 1982, se canceló el clásico Poli Universidad, porque era el cambio de administración de José López Portillo al presidente Miguel de la Madrid, y entonces, pues creían que no, que iba a haber problema, y su último, último juego, que debía haber sido el clásico, se lo cancelaron, o sea, siempre, siempre, finalmente hay, hay esa injerencia, porque el fútbol americano no es un ente aislado, ¿no? Claro, y tenía un lugar de privilegio, mucha gente hoy no se acuerda, porque el fútbol, el soccer, acaparó absolutamente todo, los patrocinios, la difusión, pero el deporte nacional, era el fútbol americano, el más importante, el deporte estudiantil, era el americano, el CU, se hizo para el fútbol americano, el estadio y ciudad de los deportes, se hizo para el fútbol americano, lo que se jugaba, en las instituciones educativas, era fútbol americano, entonces, tristemente, bueno, la historia no fue del todo buena, con el desarrollo de este deporte, pero, pero insisto, yo creo que hay un resurgimiento muy importante, y que no hay que, no hay que dejar, este, una vez más, que salga, de la esfera familiar, ¿no? de lo sano, lo que implica el fútbol americano, yo tengo dos hijas, y a las dos las tengo jugando, este, cuando flag, no, no en Águilas Blancas, porque si ya sería, este, una locura, me divorcian, vamos, entonces, tu casa aquí en el sur de la ciudad, pues, ir hasta allá sería muy difícil, pero, están jugando flag, este, están empezando a, a disfrutar y a gozar el deporte también. Oye, dime una cosa, cuando, cuando uno es jugador de fútbol americano, este, pues es uno, o hasta cierto punto, pues rudo, ¿no? Se vuelve uno rudo, tosco, y el propio trato, este, lo hace bien. Tú, este, tuviste que, en tus puestos de funcionario público, este, pues también ser muy político, no te costó trabajo, sobre todo porque traía uno, así, la disciplina de hablar fuerte, y de dar instrucciones, y tú, sobre todo, en, en, en la policía. Es que para todo hay momentos, ¿no? este, y cuando uno, tiene que poner el ejemplo, no puede ser el coach, que salga a pelearse con el árbitro, ¿no? Y a pelearse con, con el coach de enfrente, aunque a veces quisieras. Entonces, aprendes a controlarte, pero cuando hay que sacar, porque antes de ser mando, pues me tocó también una etapa operativa. Este, yo tuve una carrera, para algunos, fugaz en la policía, pero, pues así fue el modelo en el que yo entré, pero me tocó estar frente a frente, con, con la delincuencia, este, vivir los estragos, de, de, pues del mal, y en esos momentos, que estás en circunstancias así, no puedes darte, no puedes ser tan, tan tierno, y tan, tan noble. Te aflora esa rudeza, pero bien enfocada, que eso es lo que te da el fútbol americano. Tú puedes ser rudo, y ser técnico a la vez, a diferencia de las luchas, aquí, la rudeza, es a la vez técnica. Sí, el fútbol americano, eh, te ayuda a ser gallardo, no gandalla, ¿no? Este, y, y ese tipo de cosas, siempre las he llevado conmigo. Hasta para, enfrentarte a los malos, tiene que haber principios, tiene que haber ética, tiene que haber, sí rudeza, pero sobre todo, mucho apego al reglamento, ¿no? Este, y, y sí, sí ayuda, sí ayuda. El fútbol americano me ayudó mucho a, pues, a modelar ese temperamento. El fútbol americano da carácter, da disciplina, y orden, lo que nos decías tú, uno se vuelve muy ordenado, porque, que cada quien tiene que hacer su responsabilidad, y si todos la hacen, la maquinaria, pues, va avanzando bien, ¿no? y noble. Aprendes a querer, y a reconocer el esfuerzo, del de al lado. Empiezas a comprometerte, de una manera, muy singular, y ese orden, que tú dices, es parte, de las muestras de respeto, que tú le debes, a todo el equipo. de verdad, que yo sé que muy difícilmente, alguien que jugó, más de cinco temporadas, más de diez, se salvó de alguna bronca, con algún otro equipo, ¿no? Es parte también, pero hasta en ello, hasta en ello, hay un momento, de consolidación, de esos afectos, y esos aprecios, porque estos problemas, nunca trascienden, más allá de, de eso. De hecho, a ver, Chano Reta, este, que su padre, fue una de las máximas, estrellas del fútbol americano, del, del Politécnico, que le tocó jugar, ese famoso tazón, el, el All American, en aquel entonces, este, tiene grandes amigos de Cóndores, ¿no? Este, es de verdad, pero amigos, 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 del, del Rebela Arai, o sea, de los máximos, y acérrimos rivales, de las Águilas Blancas, este, son amigos, de un entrañable Politécnico, entonces, hasta eso, aprendes, que, que la rivalidad se acaba ahí, siempre te vas a molestar, entre Pumas y, entre Pumas y Burros, siempre habrá, esas diferencias, pero, pero también el fútbol americano, te une, fuera de la cancha, ¿no? Este, cosa que no he visto en otros deportes, a mí no me ha tocado ver, este, a los, jugadores de, de la América, este, hacerse compadres de los del Guadalajara, no sé, este, y en el fútbol americano, si es otra cosa. Pero, finalmente, el fútbol americano, si es muy competitivo, y, y, casos como el coach, Diego García Miravete, que él decía, yo, cuando era coach, verdaderamente, odiaba a los Politécnicos, me preparaba a mis equipos, para que les ganáramos, porque era la peor ofensa, este, este, jugar contra ellos. Esa misma pregunta, se la hice al coach Jacinto Licea, y, este, y el coach Jacinto Licea, me decía, yo también los odiaba, pero ya no tanto. O sea, va pasando esa etapa, va pasando esa etapa, porque finalmente, esto es un juego, pero sí, sí te hace muy competitivo, eso también influyó, en tu carrera profesional, la competencia. Absolutamente, sin duda alguna. Si aprendes a ganarte lugares, aprendes a trabajar, aprendes a hacer un esfuerzo adicional, a no quedarte tirado, cuando ya te plancharon, ¿no? Yo aprendí muchas cosas, de la competencia deportiva, a la vida real. El coach, me acuerdo, Nacho Padilla, Martín Zúñiga, este, que nos decían, al que duda lo atropellan, ¿no? Eso no lo olvido, jamás, jamás. Y es cierto, al que duda lo atropellan, y es en el deporte, y es en la vida. Tú estás en el campo, en un regreso de kick-off, papando moscas, y no la cuentas. O sea, es cuando sabes lo que se siente, estar sembrado en el césped, ¿no? O que te borren el cassette, un segundo, con un impacto, que no viste venir. Eso lo llevas a la vida diaria. También, o sea, el no dudar, el prepararte, hasta para improvisar, hay un método, vamos, ¿no? O sea, la improvisación, aquí adquiere otro, otro batiz, y eso lo ha llevado a la vida profesional, sin duda. Un cargo, sin duda alguna, Manelic, muy complicado, el de la seguridad pública, sobre todo en estos tiempos, híjole, difícil, pero como jugador de americano, hay que entrarle, ¿no? Hay que ponerse el casco, y el barbiquejo, y entrarle, porque no hay de otra, en esos casos. Y además, fíjate que en la seguridad pasa algo, que también tiene su analogía con el deporte. Hay mucha gente en la tribuna, que sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Que desde la tribuna, dice, ¿qué falló? ¿Qué se debió haber hecho? Pero no entran al, en el campo, y en la seguridad es igual, este, desde la tribuna, es bien fácil, sobre todo criticar a las instituciones, pero estar en el campo, en la vida pública, en la seguridad, es bien complicado, es muy difícil, y todo aquello que desde la tribuna se ve fácil, o desde la banda, ya en la cancha se ve, es bien complicado, los golpes duelen más, a veces te preparas para jugar contra 11, y te aparecen 50, y no hay un árbitro que vea por eso, ahí no hay de que controlas el peso, y la utilidad del de enfrente, ¿no? La seguridad, no sabes un día si te van a disparar, por la espalda, por la espalda, de frente, o con qué te van a disparar, y quién te va a traicionar, este, es, es bien difícil, entonces, muchas de las cosas que se aprenden en el deporte, como el fútbol americano, se, se llevan a la práctica, en la vida profesional, y en la seguridad, yo veo, una cantidad importante de similitudes. Sí, 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 sobre todo, por esa analogía, que, te digo, que siempre he tratado yo, de argumentar, esa disciplina férrea, que se tiene, en el fútbol americano, y pues, aplicada a corporaciones policíacas, pues, yo creo que, que, digamos, con las debidas guardadas proporciones, pero, así hay que entrarle, así hay que entrarle, porque, el enemigo está fuerte, y entonces, hay que prepararse, y hay que organizarse, hay que coordinarse, hay que ser disciplinados, y este, y, y con la idea de ganar, porque ahí también es ganar o perder. Completa y absolutamente de acuerdo, y sí, la disciplina, prepararte a cumplir tus objetivos, pero sobre todo estudiar, tu plan de juego, en la seguridad, tú tienes que saber, todo, lo que necesitas saber, de aquel que quieres encerrar, tienes que enseñar, a los demás, a identificarlos, ¿no? Cómo se mueven, por dónde se mueven, cuáles son sus fortalezas, cuál es el lugar correcto, para ir a operar, y esto es igual, que en el deporte, aquí la única diferencia, es que, perder el partido, te puede costar la vida, y, y es algo que yo valoro, mucho del fútbol americano, que por más que mucha gente, que no lo conoce, lo vea como un deporte bárbaro, es un deporte de contacto, muy fuerte, pero creo que, el bien que te genera, está, está completa, y absolutamente, por encima, de aquellos, sucesos lamentables, creo que, pocas vidas, ha costado el fútbol americano, con práctica, en comparación, con las grandes personas, que ha construido, pero, pero yo siempre, también he defendido, el fútbol americano, es, el enfrentar, una realidad, que va a ver uno, en la gente, o sea, hay gandallas, hay abusivos, hay los que, te quieren tronar, y entonces, incluso hasta el rival, no, ahorita te voy a tronar, y a saber si es cierto, entonces, son circunstancias, de la vida, que, que si es un deporte, y lo vemos bien bonito, pero, allá abajo, hay de todo, y entonces, y ese es un aprendizaje, de vida, porque, ya en la vida real, como dices tú, en temas de seguridad, pues ahí sí, se corre uno la vida, pero en el fútbol americano, también, este, hay que, aprender a lidiar con todo. Claro, mira, yo, yo siempre platico, fíjate, cómo me habría impactado, de, de Chavillo, yo habré tenido, quizás 11 años, 12, y estábamos jugando, contra los vaqueritos de Cuapa, este, y recuerdo, que Vaqueros Cuapa, ya tenía el partido ganado, nos iban ganando, por dos touchdown, este, ya estábamos, prácticamente aflojando, quedaban, segundos, porque termina el partido, tenía la ofensiva, Vaqueros Cuapa, entonces, había, tenían un coreback, que era buenísimo el chamaco, buenísimo, y lo recuerdo perfecto, o sea, yo lo veo hoy, y capaz de que lo reconozco, tenía un peinadito, así como el príncipe valiente, güerito, entonces, primer down, y se hinca, ¿no? Este, pues ya, aflojas todo, ya sabes que se va a acabar, segundo down, se hinca, tercero, nos corren y nos anotan, de ese juego, de que el coach, quería, no ganarnos, sino humillarnos, y la frustración, o sea, lo difícil que fue, aguantar ver al canijo, es puintle, anotarlos, y necesariamente, ¿no? Porque ya, este, y yo recuerdo muy bien, este, que el coach, de aquel letrero, era Nacho Padilla, este, nos decía, a ver, a ver, chavos, vengan para acá, tranquilos, oye, lloras el doble, ¿no? Porque por sí, de niño, una derrota, te, te suelta las lágrimas, la frustración, sobre todo cuando estás en un equipo ganador, ¿no? Te pega, yo nunca voy a olvidar lo que nos dijo ese día, ¿no? Una lección de vida, dice, ellos perdieron ganando, dice, dense cuenta, que lo que hicieron fue bajo, fue, 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 innecesario, así les va a ir en la vida, porque tienen un coach, que los está enseñando a humillar, no imponer, y esas cosas, a mí no se me olvidan, jamás, o sea, son lecciones que, que, que te llevas para siempre, y es cierto, o sea, hay que ganar, hay que imponer condiciones, pero una circunstancia como esa, a los 11 años de edad, que, que, que te están poniendo rodillas al suelo, porque ya tienen juego ganado, después te anoten, pues sí, sí, sí te marcan, ¿no? Entonces, así es la vida también, en, en la vida real, a veces, estás haciendo las cosas de forma correcta, y llega alguien, y te aplasta, y te anquila, y te mete, el pie, y ya, ya sabrás tú, si tienes o no las herramientas para levantarte, el fútbol americano. Sí, fíjate, porque el fútbol americano, es un deporte honorable, ¿no? Es un deporte, que, trata de, de repetir, esas, batallas, en las cruzadas, donde era cuerpo a cuerpo, y la trinchera, y, pero finalmente, era de honorabilidad, punto, tú le ganabas, ya te gané tu territorio, ya te rindes, maestro, y lo que sigue, ahora, yo fui más fuerte que tú, ¿no? Y admitir, incluso, la fortaleza del rival, es un deporte con mucha, mucha filosofía. Completamente, mira, y a pesar de lo que decíamos hace rato, de la enorme rivalidad, por ejemplo, el Politécnico-Universidad, ¿qué sería del Politécnico sin la Universidad? ¿Y qué sería de la Universidad sin el Politécnico? A ver, Ahmed Becerril, es de los que en su vida, le fue a dar la mano a los Pumas, acabando el partido. Sí. A ver, a ver, yo no voy, no voy, no voy, pero finalmente, lo que te hace crecer, es esa enorme rivalidad. Claro. El sentir que estás precisamente, enfrentando al rival de tu vida, ¿no? Es esto. Y todo eso es formativo, y eso no sería posible, sin estas grandes rivalidades, obviamente. Claro. Pero de eso, a que Ahmed se agarra a golpes, o cualquiera de estos jugadores, cuando se encuentra en la calle, hay una diferencia inmensa, inmensa, ¿no? Entonces, creo que también es caballerosidad. Si es rivalidad, pues caballerosidad. Aquí hay una realidad en el fútbol americano, y que luego administrativamente, y los directivos como que fallan un poco. Este año, iban a regresar el TEC de Monterrey, y los aztecas de la UDLA, y les permitieron regresar con 70 becas. Ese problema hace 10 años, Manelic, pues provocó que ya no hubiera competencia, que el TEC de Monterrey se llevaba todo, o la UDLA se llevaba todo. ¿Cómo podemos hacer para que se equilibre eso? O si tiene que haber algunos límites, ¿qué piensas tú de algo? A mí me parece que sin duda alguna, este tema de las becas, vino a generar una fractura en el deporte, pero a construir mejores proyectos de vida futuro, y ese es el gran tema. Porque el fútbol americano, en algún momento vas a tener que dejarlo de jugar. Y hay gente que ve en el fútbol americano la posibilidad de seguir otras cosas en su vida, y también son muy respetables. A mí me parece que en la medida en que la cancha sea más pareja en ese sentido, es decir, a ver, poner ejemplos concretos, que es del único que puedo hablar, Enrique Zárate de Inglas Blancas, me dijo, la primera vez que me invitó a compartir con el equipo, me dice, mira, cuando yo tomé el equipo, no me hice ni la más remota idea de que íbamos a ser campeones, pero yo quería volver a construir generaciones de bien, o sea, de chavos enfocados, hacia adelante. Ya el resultado vendrá después. Y la verdad es que haciendo gente de bien, sucedió algo interesante. Ve que llegaron jugadores que estaban en las universidades privadas a sumarse a las águilas blancas por el deseo de jugar con esos colores. ¿Sí? Y se hizo un equipo importante. Tan es así, pues, que ahí está la final del año pasado. no es el mismo esquema de vida de un muchacho que tiene que comer lo que puede en el camino hacia su campo de entrenamiento y que va a regresar como pueda hasta su casa, que vive lejísimos, a que vives en un campus universitario donde te da tu nutriólogo de comer, cuando te puedes dar el lujo de irte a descansar entre clase y clase a tu cuarto, porque ahí vives. Es decir, esas asimetrías en el fútbol americano han generado que los equipos tradicionales se queden rezagados. Creo que hay que procurar una cancha justa, pero no va a ser fácil, porque, insisto, hay muchachos que saben que después del fútbol americano hay una vida y tienen que trabajar por ella y tienen que hacerse productivos y competitivos también en un mundo que no está fácil. Entonces, es donde se vuelve difícil serle fiel a tus colores a costa de perder otras posibilidades para el futuro. Ojalá que eso tienda a cambiar. La verdad es que no sería muy optimista en ese sentido. No veo un proyecto de país en que se le den grandes presupuestos a las universidades públicas para fortalecer sus problemas deportivos. No lo veo, a menos que sea béisbol, pero bueno, no quiero entrar a los terrenos de la crítica, ¿no? Está bien, es un deporte también bonito, formativo, gran deporte, pero no cuesta a nivel amateur lo que sí un equipo de fútbol americano. Sí, hombre. Híjole, no, la vamos a ver dura, pero el fútbol americano ha resistido todo tipo de administraciones, es Manelik, y esperemos que, pues, siga, siga vigente, porque tiene una gran magia en nuestro país. Yo lo he preguntado, ¿por qué es que México adoptó tan, de manera tan intensa, el fútbol americano universitario, universitario, ¿no? Tiene una magia muy extraña. ¿Por qué jala tanta familia? Tiene una magia muy extraña, pero ojalá la mantenga, ¿no? Ojalá, de verdad. Y a quienes no estén familiarizados, pues, que empiecen a llevar a sus hijos, a sus hijas. Hoy, hoy ya el fútbol americano es muy plural, este, las ligas de flag, que es donde están las leñas jugando la mayoría, también son, son un mundo aparte, y ojalá, ojalá que se siga difundiendo, yo creo que, que forma gente de bien. Y ya no es limitativo, antes, este, pues, las niñas acompañaban al hermano a jugar, ¿no? Hoy a veces los hermanos acompañan a las hermanas a, a sus partidos. Entonces, hay una convivencia importantísima, que no da ningún otro deporte, ¿eh? Fuiste, fuiste con las Águilas Blancas, hace, ¿qué? Un par de años, ¿no? A darles ahí unas pláticas. He ido dos veces. Dos veces con el equipo de Liga Mayor. Las dos últimas temporadas, las dos últimas temporadas, fui a compartir con ellos. Ajá. Este, ahí al, al, al nido, este, eh, hablar un poco de superación, hablar de, de casos de, de éxito, a motivarlos, previos a, a juegos muy importantes. Este, y que es algo que yo le agradezco mucho, al coach Zárate, que haya pensado a mí, para llevarles, este, algún mensaje que, que les pueda servir, ¿no? Y, pues, el agradecido soy yo. No sé ellos que habrán pensado, pero yo estoy el más emocionado cada que me convoca. ¿De qué? Estuve en la ceremonia también inicial del, del burros blancos, ahí las blancas, de la temporada antepasada, ahí en el Wilfrido. Ah, ya. Un entradón, entradón en el Wilfrido, no cabía un alfiler. Fue una locura, un buen partido, además. Entonces, sí, sí he tenido ese privilegio de ir a, a encontrarme con los, con los jugadores, y siempre es algo muy fortalecido. Yo soy el que sale contento, Claro. Yo no sé ellos, pero yo salgo feliz. Manelí, pues, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, bien interesante tu trayectoria, y sobre todo, esa importancia que tuvo en tu carrera personal y profesional, el gran deporte que es el fútbol americano, y que lo sigues aplicando, este, porque lo aprendiste a fondo. Muchas gracias, pues sí, esperamos haber sido buenos, este, jugadores, pero mejores coaches en la vida a partir de ello. Sí, hombre, porque, porque como dices, la vida está bien difícil, y más en estos tiempos de pandemia, y de todo lo que hay, hay que tener mucha fortaleza, mucha fortaleza, y ser todos como jugadores de fútbol americano, que nos caigamos y a levantarnos. A levantarse, este, y a llevar el ejemplo del fútbol americano, a, a, a las canchas, de la vida en donde nos desempeñemos, ¿no? en la oficina, en las clases, llevar ese ejemplo, creo que es importante. Yo creo que todos los jugadores, de cualquier categoría, están en condiciones de ser un ejemplo, en sus respectivos ambientes. Ojalá que lo sean, ¿no? Se ocupan líderes, como los que el fútbol americano forja. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Manelí Castilla-Crabiotto. Muchísimas gracias a usted, por haber estado con nosotros, receptor entrevista, una gran entrevista, al excomisionado nacional de seguridad, este, Manelí Castilla, quien fue el primer director de la gendarmería, todo un, un, un cargo importantísimo, en contra de la delincuencia organizada, pero, con fundamentos en el fútbol americano. Muchísimas gracias. Gracias, Manelí. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Se ve.